El reclamo es el mismo, pedimos aparición con vida, saber dónde está López, qué pasó, todos somos López, como se titula el documental que habla de mi viejo. Lamentablemente hoy con la voz así, si yo traigo una grabación de hace 4 o 5 años y te la hago escuchar es la misma respuesta, no tenemos nada. Y es eso lo que más bronca nos genera hoy, que es una flecha emblemática, pero nos viene generando desde hace 13 años. Y lamentablemente a mí me encantaría contarles a ustedes como medio, a todos los medios y a toda la gente, no tenemos una información y es lo que más molesta y lo que más duele, en este caso como hoy, como los anteriores. Y en el medio, Chocolás con una domiciliaria, ¿cómo lo tomaron ustedes? Sí, bueno, eso voy a aclarar, la semana pasada fue rechazada. Si en el transcurso de estos últimos dos años, Chocolás pudo lograr estar casi dos meses de vacaciones porque lo que menos tuvo fue de prisión domiciliaria en Mar del Plata, pero bueno, la lucha popular en las calles y después la lucha judicial de muchos organismos de derechos humanos, aquellos que eran creyentes en las causas por las cuales Chocolás había sido condenado, logramos, se logró. Yo no soy creyente en una de las causas, pero ahí acompañamos y se pudo lograr que Chocolás fuera su lugar de origen. Es evidente que hay una parte del Poder Judicial que se las otorga y una parte que no, que sometido a derechos, como estábamos todos, el Chocolás también tiene que cumplir la pena en cárcel común porque es evidente que no está enfermo, que no tiene nada, que es un manipulador, pero bueno, le corresponde por ley y para eso se le otorga y para eso fue denegada en estas circunstancias. El Estado es responsable, va a callar en junio.